Este canto se los quiero cantar a ustedes con todo mi amor Porque ese hijo quiere recordarle algo Han valido apenas las lágrimas de una madre que ha agarrado bastante Para que usted esté aquí Y quiero cantarle este canto Somos algún momento Madre No tuve que vivir en una guerra No tuve que dormir bajo de un puente No tuvo una vana que atravesar mi corazón Para sentirme destrozado Sin esperanza ni ilusión Madre No tuve que venir Un terrorista Para que destruyera mi existir No tuve que vivir en una guerra que atravesar mi corazón No tuve que vivir en una guerra que atravesar mi corazón Quería jugar contigo o escuchar con atención Una historieta que me sanara No tuve que vivir en una guerra que atravesar mi corazón En una guerra que atravesar mi corazón Y todo esto Y todo esto habitaba en una guerra que atravesar mi corazón Y todo esto habitaba en una guerra que atravesar mi corazón Y todo esto habitaba en una guerra que atravesar mi corazón Y todo esto habitaba en una guerra que atravesar mi corazón Y todo esto habitaba en una guerra que atravesar mi corazón La palabra de Dios Mi madre día y noche Ella oraba ante una cruz Sus lágrimas cayeron En las manos de Jesús Y Jesús a mi madre la escuchó Por esas lágrimas tú estás aquí A ver tu corazón Entrégaselo a su Señor Todo esto por lo entre las manos de Dios Jesús me rompe las cadenas Olvida ya todo lo que pasó Eres la gran luz Y me harías muy feliz Y me vieras del amado De Jesús Le voy a dar un fuerte aplauso a Dios Nuestro Señor Fuerte 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 Gracias Señor Bendito seas Bendito seas Ahora Quiero invitarlos Quiero invitarlos Quiero invitarlos a que tomen asiento Pero voy a invitar Ahora a una jovencita que pase Esta jovencita que pase Quiero y necesito cantarle este canto Para la gente anie Vuelve Quiero invitarlos Ya no X Quiero invitarlos Quiero invitarlos Quiero invitarlos